¿Tú crees que Outside y Airline son discos de Bowie más buenos de lo que la gente piensa o cree de ellos? Sí, me lo pregunta Kirk, luego le mando un gran abrazo a Kirk Sí, hablé de Airline porque me parece que estos dos discos tienen mal concepto dentro de los fans de Bowie Porque el fans de Bowie promedio le gusta a los 70, más que nadie lo pone muy por encima de todo Y yo creo que la década del 90 de Bowie fue muy buena, muy buena Y la década de los 2000 y habrá Yo creo que después de Black Tie White Noise, que lo dejo un poquito afuera de lo que voy a decir Bowie empezó a despegar de una manera artísticamente que No voy a decir que se igualó a los 70 a nivel calidad compositiva Pero 100 Ideas fue una década tan versátil como la anterior Solamente no sacó tantos discos Porque en los 70 sacaba un disco que hace 6 meses más o menos Bowie, ¿no? Muchas gracias Kirk por tu pregunta ¿Qué opinas del impacto de la camada Britpop y del Grunge? Bueno, ahí está lo que hablamos de la evolución musical, Ángel Me lo dice Ángel, un abrazo a Ángelito increíblemente grande El Britpop fue muy importante Si hablamos del Britpop de los 90 Porque estamos hablando del Britpop y del Grunge Bueno, el Britpop fue necesario para sacar un poquito al Grunge De la escena que ya era demasiado denso, ¿no? Recordemos que el Britpop apareció en un momento de crisis de bandas de Inglaterra En ese tiempo las mejores bandas habían quedado mayoritariamente en Estados Unidos No tanto en Inglaterra Y el Britpop apareció para solucionar un poquito de eso Es más, los que tengan memoria y sean de mi época Recuerdo que una banda como las Spy Girls Que era una banda de chicas del pop de esa época Decía que era la mejor banda Sea hombre o sea mujer de Inglaterra Porque no había buenas bandas en Inglaterra en esa época Y ahí empezó a aparecer Bjork Ahí empezó a aparecer Oasis Ahí empezó a aparecer Pulp Creo que también es de Inglaterra Siu, no estoy tan seguro Pero empezaron a aparecer bandas que digamos Sí, igual si es Britpop Creo que son de Inglaterra Bueno, ahí tienen, ¿no? Y el Grunge, bueno El Grunge no es un género que a mí me vuelva loco A ver, bandas como Pearl Jam A mí en lo particular Nunca me volaron el Marulo O el Marote O como se diga Nirvana más, un poquito más El Soundgarden me gusta bastante Alice in Change me parece una excelente banda Pero bueno En los 90 me gusta más el rock alternativo Sonic Young y toda esa onda, ¿no? Gracias Angelito por la pregunta Brian Balbuena Me pregunta Si A Day At The Race y A Night Of The Opera Fuera un disco doble ¿Qué ranking estaría? Gracias Brian por tu pregunta Y sé que no le va a gustar a muchos lo que voy a decir Pero si A Day At The Race y A Night Of The Opera Serían dobles Sería mucho peor de lo que es De lo que son separados ¿Por qué? Porque Queen era una banda Que tuvo tanto éxito Porque entendía sus limitaciones Y Queen sabía que un disco doble No podían hacer ¿Por qué? Porque si uno se fija Cada uno de sus discos Hay 5, 6 En el mejor de los casos Temas increíbles Maravillosos Y los demás no están a la altura De esos temas increíbles y maravillosos No son discos que conviven Por eso no hay ningún disco De Queen de 10 Por ejemplo Porque son canciones Ultra Geniales Algunas Y las otras Están En los mejores discos Están muy bien O son temas que están mal Como en la década del 80 ¿Bien? No me dan a hablar de nuevo Pero ellos lo entendían mejor Por eso Temiracle Que podría haber sido un disco doble No lo sacaron doble Porque ellos sabían Que no tenía calidad Para ser un disco doble Y digamos que pasó Más o menos lo mismo O pienso yo Con A Day at the Race Y a Night at the Opera ¿Bien? Si serían dobles Sería un disco Que aparte por el estilo De Queen de esa época Hubiera sido muy denso Los discos de Queen Desde Hasta News of the War Son discos densos Son discos pesados ¿Bien? Así que bueno Gracias Brian Seguramente no te gustó Mi respuesta Pero es lo que pienso La verdad Ustedes saben Que siempre digo Lo que pienso Acá me hizo otra Brian A ver Espero haberle pegado Si tuvieras Si tuvieras Un limbo de un año ¿Qué canción elegirías? Un limbo de un año Bohemian Rhapsody Starway to Heaven Freebird Comfortably Nam Hotel California Inuendo Time Casimir O A Day in the Life ¿Y cuál consideras mejor? Que si me tengo que llevar Por Por escuchar Un solo tema Todo un año Me preguntío Sea cual sea Sea la mejor canción Del mundo Me pongo un tiro Directamente ¿Cuál es la mejor De estas? A nivel A ver A nivel estructura A nivel compositivo A nivel idea Bohemian Rhapsody Para mí es mejor Que todas estas Aparte no es un plagio Como Starway to Heaven Con todo respeto Lo digo Pero Sí Eso Creo que Pero un solo tema Un año No te escucho en Japón Prefiero que Me ahogo en la isla Me tiro Y me ahogo Bueno Guayón El Pavo Un amigo Abrazo Guayón Dos preguntas ¿Cuáles son tus metas En YouTube? Y si pudieras Elegir un vocalista Que crees que encajaría En una banda En la que no está ¿Qué vocalista es Y qué banda es? No sé ¿Qué sé yo? Vio En una banda De cumbia Estaría buenísimo Eso Una banda De cumbia Avillera Más gratis Estaría buenísimo Eso Después ¿Cuáles son tus metas En YouTube? Mis metas En YouTube Es no tener metas Voy a A aclarar Un poquito Yo Soy Yo cuando me empecino Con algo Soy un tipo Que Si se tiene que dar La cabeza Cuando me aparece La da Pero Mayoritariamente La vida Me mostró que Cambiando algunas cosas Obviamente Porque la vida No es color de rosas Siempre pude conseguir Lo que quería Soy Muy obstinado Mi vieja decía Que yo A mí me llamaba Obstina Obstinadito Me llamaba a mí Porque Le doy para adelante Con todo Y a ver Yo me enamoré Dos veces En mi vida Nada más Dos veces En mi vida De lo personal Y Con la primera Me enamoré Estuve cuatro años De novio Me enamoré Antes siempre De estar Con las chicas Estuve cuatro años Y medio de novio Y con la segunda Me casé O sea Con un trabajo Porque la facha No es mi característica Con un trabajo Bastante importante Pero conseguí Lo que quería A nivel laboral No No es por Arandarme Chicos Pero yo Estoy trabajando En algo Que me apasiona Y que Tranquilamente Podría estar En otro puesto Que en el cual Ganaría más plata Pero para mí La plata Es muy importante Pero no es el objetivo Principal Pero estoy en donde estoy Porque me gusta Y me costó mucho Llegar a donde llegué ¿No? ¿Qué pasa con YouTube? Si ustedes vieran El que tenga más de mil Suscriptores Lo va a saber Si ustedes vieran Lo que te enseñan Porque yo hice el curso De YouTube Creator Cuando llegamos Suscriptores Me invitaron Y lo hice Si ustedes vieran Lo que tienen que hacer Para crecer en YouTube Es una locura Chicos Lo digo en serio Tienen que Dense en una idea Subir videos diarios Bien Más de un video diario Es mejor De más de 10 minutos Cada uno ¿Qué más era? Eran Eran unas cosas De loco Porque el algoritmo Cuando vos subís Videos más de Más de 10 minutos Olvídense de la monetización Cuando vos subís Videos de más de 10 minutos El algoritmo Te mueve Más ¿Bien? Porque YouTube Es una maquinita No es una persona Que te va eligiendo Los videos que suben Es una maquinita Por eso me da gracias Los youtubers Que dicen Ah, porque YouTube Me odia No, flaco No estás haciendo Buen contenido O no estás haciendo El contenido Que quiere YouTube ¿No? Después Tenés que Hacer directos Seguido En YouTube Porque ¿Qué pasa? Cuando vos haces el directo El algoritmo Ve como que vos Estás on fire ¿No? Si estás en directo Entonces te empieza A publicitar Por eso Cada vez que hago un directo Casi siempre subo Uno o dos suscriptores O tres Y mis directos Son cortos ¿Eh? Después Tenés que Cumplir No sé qué cosa Hay otra Y si yo me pongo En la cabeza Que quiero crecer En YouTube Soy capaz De que corra riesgo Principalmente Mi vida cotidiana Con mi hijo Con mi esposa Que es lo que menos quiero O mi trabajo Entonces No me quiero poner metas En YouTube Porque la verdad Estoy acá para divertirme Chicos Que me gustaría Empezar a ganar plata Con YouTube ¿A quién no le gustaría? Pero yo no sé Mi meta no es esa Y se deben haber dado cuenta Eso Porque Hay formas de crecer En YouTube Que son bastante sencillas Cuando llegas a cierto número ¿Bien? Que yo más o menos Las estoy viendo Y no las estoy utilizando Porque destruiría El contenido de mi canal Como es hablar de temas De temas que están Candentes En las redes Hablar bien de todo O hablar mal de todo Porque hablar mal Llama tanto como hablar bien Y no ser Decirlo con minas Que te puede gustar una cosa Como no te puede gustar otra Y algo que te gusta De una cosa También te puede gustar A ver The Queen me encanta Ya que estamos hablando Mucho de Queen Me encanta News of the World Pero me parece Una mierda Infumable En Kane of Magic Y lo digo ¿Bien? Y esas son cosas Que a la gente Que se viene Y se A mí me pasa Bueno Con el ataque Que tuve De gente De Miss Floyd Que me Chupaba en las medias Con Animals Con mi análisis De Animals Pero al mismo tipo Me puteaba Y se suscribía Cuando veía La crítica Del disco De las camitas Y si tenés Ese problema Adiós Me chumo un huevo Por eso Yo prefiero Esta comida Que tengo Somos poquitos Pero somos gente madura A los Pendejitos ¿Se entiende? Quedó claro ¿No? Perdón Che Está haciéndose Larguísimo Bueno Yo sigo Veanlo Hasta donde quieran ¿Ve? Hago videos De dos horas No pasa nada Prosigamos Alejandro Un abrazo Enorme Alejandro Es así El nombre ¿Cómo haces? ¿Trabajas? ¿Crees? Creo que vives Con tu esposa Pero no recuerdo Si tienes hijos ¿Nunca interrumpen? Ja 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 ¿De dónde sacas Tiempo Para los videos? Bueno ¿En qué te basas Para empezar A hacer una serie De videos? ¿Hay más Artistas Por ver? A ver Trabajo Sí Trabajo Muchísimo Porque trabajo De mi casa Y trabajo En una oficina Entonces estoy Casi siempre Trabajando ¿Qué pasa? Tengo un hijo El cual Bueno Con mi señora Somos tres En la familia Una familia La verdad Soy afortunado Por eso Más que nada Y el tiempo Que saco Para hacer los videos Es cuando El nene Está con la madre Cuando Está en el jardín Como ahora Cuando tengo Un diompito De laburo Porque esto La verdad Lo tomo Como una distracción Verdaderamente Esto no es un trabajo Para mí Esto es sentarme Hablar desde lo que me gusta Hablar con gente linda Como ustedes Y pasarla bien Y punto No más que eso Y lo que pasa También de mi hijo No Es un nene Muy bueno Tiene rayas Como todo nene Obviamente Pero es un nene Que hace caso Yo cuando hago los directos Siempre está Y ustedes ni cuenta Se dan Y miren que yo No tengo una mansión Ustedes no saben Lo que hay ahí atrás Hay hectáreas Pero Siempre está ahí atrás Y ustedes no se dan cuenta Porque es un nene Que se porta súper bien Y estoy súper orgulloso De eso Y a ver ¿Y qué En qué me baso Para empezar a hacer Una serie de videos Primero de nada En mis gustos A ver Esto Ya que está Ya que estamos entre amigos Lo cuento también Esto es algo Que me gustaría Ser sincero Con ustedes Yo mayoritariamente Hago Discografías De artistas Que me gustan Y si Gana En una votación Un artista Que no me gusta Le voy a decir No me gusta Hago otra ¿Por qué? Yo la única discografía La que hizo obligado De una banda Que no es que no me guste Sino que no siento Un amor Loco Incondicional Como todas las otras bandas A las cuales le hizo un análisis Es Soda Stereo Soda Stereo No Gustavo Cerati Soda Stereo Más que nada La década del 80 Y la verdad Es que Mis peores videos Son esos Son esos Porque hablaba Decía mi opinión Pero hablaba sin ganas Se nota en los videos Hablo sin ganas Hablo Como diciendo Vamos a sacarnos Esto de encima Y No lo voy a hacer Nunca más eso Es más Les voy a ser sincero En algo Y va a haber un suscriptor Que si llega hasta acá Del video Se va a enojar conmigo Espero que no Esteban Hice el análisis De ACDC De Back in Black Lo iba a subir La semana pasada Mientras lo editaba Vi el video Y decidí no subirlo Porque Soy un robot Porque ACDC No es una banda De metajita Nada a mí Me gusta Si está bueno Ponérselo de vez en cuando Che que bueno Pero The Zone Remake Insane Bien Y La verdad Es que Hice ese análisis Sin ganas Y yo Soy muy 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 crítico Conmigo mismo Y con el contenido Que subo Si yo Mientras edito un video Me aburro No lo subo Y no he subido Muchísimos Por eso No me guiono Los videos Ustedes saben Que Hugo Yo no me guiono Yo es así Pongo la cámara Y hablo Punto Así salen los videos Muchas veces Pero hablo y ya está No me fijo en datos Si algunas veces Manoto las canciones Para no olvidármelas Hay un datito Aparte Pero no me guionizo Los videos ¿Por qué? Me hice tres videos Guionizados Ninguno de los tres Los subí Porque eran una mierda Porque era yo leyendo Una pantalla Literalmente O casi siempre O cortando cada dos minutos Y a mí no me gusta Me gusta que los videos Fluyan Porque la idea del canal El objetivo del canal Es que ustedes sientan Que están hablando Con un amigo ¿No? Que están Sentados en un bar Tomando una cerveza Hablando de música O de videojuegos O de cine O de lo que sea Y un amigo No corta ¿No? No te corta O no te No te está hablando Y te pone una Una foto en la cara Como algunas veces Hago en las ediciones ¿No? O no te pone un video O no suena de fondo Muchas veces De lo que están hablando Por eso no me gusta editar Tampoco Creo que perdería La esencia del canal Si me pongo a editar Demasiado ¿No? Así que bueno Ale Y si hay más artistas Por ver Hay millones de artistas Que le puedo hacer Millones de videos Quédense Tranquilos Si tuvieses un grupo ¿Qué disco de los legendarios De la historia Tuviese podido Gustar decir Ese disco Lo hice yo ¿Y qué instrumento? Bueno No sé No sé Low Por decir uno Por decir uno Low Hombre ruso Hombre ruso Un abrazo Enorme Ya estamos terminando Chicos Great hit One eye at the opera Complete BBC session O physical graffiti Claramente An eye at the opera O physical graffiti Siempre por encima Los discos originales A los compilados Si me preguntás ¿Cuál prefiero yo? ¿No? Aunque el Complete BBC session Es como un disco en vivo Está buenísimo ¿Cuál es el disco Internacional Que mejor escuchas En calidad de grabación Y el disco nacional? Calidad de grabación No entiendo mucho De eso Porque me parece Es una Un nombre muy técnico Yo te puedo decir Producción Que es lo que se escucha Al oído ¿No? Me pregunta Pistas instrumentales Que les mando Un gran abrazo A nivel Internacional A nivel nacional A mi siempre Me gustó Como se escuchan Los discos De Invisible Me sorprende Se puede caer Un alquiler Y lo escuchás Y también Me gusta Como Se escucha La producción De películas De la máquina De hacer pájaros A nivel musical A nivel vocal No A nivel vocal Los discos De la máquina Tienen el problema De que Charlie Quería que la voz Está a la misma altura De los instrumentos Para que sea un instrumento Más Y ni es un instrumento Ni se escucha su voz O sea Es lo único Que le reprocho A la máquina De hacer pájaros Y a nivel internacional Me parece que El mejor ejemplo De discos Producidos Increíblemente bien Son Stilidan Es más Yo siempre digo Stilidan Hay veces que Están tan bien Producidos los discos Que no sabes Si te gustan Por lo bien Producidos que están O por la música Que trae Stilidan tiene discos Impresionantes Como el primero Como Aisha Por más que los fans No me gusta Aisha No me gusta Y Gaucho Por ejemplo Es otro discaso O este Predset Logic También me gusta mucho Pero Tienen ese tema Están tan bien Grabados Tan bien Producidos Que vos decís Mejor soundtrack De una película No soy de escuchar Mucho soundtrack Pero Si me gusta Uno que siempre me gustó Es el de Superfly De Curtis Tremendo Si es original Tremendo 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 A ver ¿Por qué crees Que los discos De ahora Suenan muy Comprimidos Y no tan Naturales? Yo creo Que es Principalmente Porque Es mentira Eso A ver Si hay una realidad Que ahora Cuando se quiere Grabar Muchas veces Se satura El sonido Pero me parece Que es Una decisión Más que un problema Porque si se quieren Grabar discos Espectaculares Se pueden grabar Discos espectaculares A nivel sonido Si vamos a ir A lo digital Versus Lo analógico Y qué sé yo Y qué sé cuánto Que es algo Que empezó a surgir Después de la guerra De la guerra No De la fiebre De los vinilos Que parece que ahora El analógico Es mucho mejor Que lo digital Cosa que es mentira No es una cosa Mejor que la otra Sino que son diferentes Surge Estirar De que ahora Los discos Se graban mal Y qué sé yo Para mí no se graban mal Los discos Escuchate el último disco De Radiohead Y se escucha Pero No se puede creerlo Que se escucha Pero bueno Pistas Muchas gracias Por tus comentarios Lo voy a partir En dos este video Porque si no Va a ser eterno Javi me hizo 2500 preguntas Pero cerramos Con Javi Javi me pregunta ¿Eres músico? Y si es así ¿Qué instrumentos tocas? Músico no soy Porque creo que Músico es una palabra Demasiado grande Para lo que yo hago Y yo toco Teclados Que toco mejor Teclados Que guitarra La guitarra Me defiendo Algunos acordes No más Pero no Siempre lo digo Y siempre lo aclaro Mi canal Mi canal Mi canal No habla De teoría musical Bien Eso se lo dejo A los que saben Yo hablo de Desde el lado De los oyentes El flaco Que vivió Toda su vida Escuchando música Y opina No desde lo técnico Porque acá Se equivocaron El acorde Este Tendría que haber sido Otro Que este canillo Del otro No me da la cabeza Para eso La verdad No me da el talento Para eso La verdad ¿Tú crees que Cuando dicen Que Queen superó Por mucho A The Beatles Es cierto? Yo creo que El que diga eso Tiene un trastorno De No A ver Con respeto Con respeto Creo que Si a Brian May Le haces esta pregunta Javi Se te ríe la cara La verdad Porque Vuelvo a repetir Queen Fue una banda Extremadamente exitosa Y lo sigue siendo Al día de hoy Porque saben Cuáles son sus limitaciones Y saben mejor Que nadie Que no está a la altura De los Beatles Decir que Queen Está a la altura De los Beatles Es hablar De un desconocimiento No solo De la historia De la música Sino A nivel Justo auditivo Casi Ni me haría decir Increíble Estás hablando De una banda Los Beatles Que tienen Que primero Es ultra Importante Si los Beatles No hubieran existido Queen Tal vez sí Pero sería otra cosa Completamente diferente Después Estamos hablando De una banda Que tiene Robert Soul Revolver Sargent Pepper El White Album Amy Row Todos esos discos Son mejores Que cualquiera De los de Queen ¿Bien? Y Aparte Superar por mucho Me parece un poquito fuerte Pero bueno Esa es mi opinión Que Queen Es una banda Ultra importante Ahora Para Si malas de popularidad Puede ser Ahora entre los pibes Está mucho más de moda Queen Que los Beatles Pero ¿Qué pasa? Cuando vos te pones a indagar Y conoces un poquito Música Te das cuenta Que Queen Es una banda Muy buena Pero que está lejos De ser la mejor ¿Bien? Pero no te enojes Con esto ¿Estás de acuerdo Con que hay Algunos temas de Queen En los que eligieron A Freddy Para la voz Cuando en realidad Había convenido La voz de Brian O tal vez la de Roger Principalmente en los 80 Dejando en claro Que Freddy tenía La mejor voz Pero por alguna razón Les hubiera quedado mejor A los otros integrantes Hay que entender Lo siguiente En los 80 Queen Era comercial Y si Se ponen a pensar Y se fijan Todos los éxitos De Queen Tienen la voz De Freddy 2 más 2 es 4 ¿Bien? No sé Qué canciones Hubiera quedado mejor La voz De 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 Roger O de Brian Pero Yo creo que Si es verdad Que le quitó Versatilidad A los discos Y ese es un problema Por el cual Los discos También empezaron A ser peores ¿Bien? Porque la voz De Freddy Es maravillosa Pero siempre Que haya diferentes voces A un disco Le da versatilidad Ahí tenés Seru Giram Por ejemplo Pero bueno Y la última La última De Javi Y la última Del video Que lo voy a dividir En dos Ya lo decidí Y para terminar ¿Cuál Es tu tema Favorito De Roger Con Queen? Y si estás De acuerdo En que era El peor Compositor De los Cuatro Me encanta Que los Por lo que Significa Para la banda Pero creo Que no siempre Estuvo a la altura De los demás De mis favoritos Son Temena Fuster Y Ray Okaga Muy buenas Selecciones Elegiste Y yo creo Que elegiría Las mismas Salvo Que Si tomamos Inuendo Que la canción Parece que En su gran Mayoría Y yo sumaría A Kainos Magic La gran mayoría Del tema Lo compuso Roger Le ganaría Todas estas De las cuales Estamos hablando Y yo voy a decir Algo Voy a decir Algo Que por ahí No va a gustar Ustedes saben Que digo Lo que pienso Roger era Por lejos El Menos talentoso De todos Bien Como baterista Es un baterista Cumplidor No más Que cumplidor Como vocalista Nunca me gustó La voz de Roger Pero Pero Así como digo Esto También digo Que la mayor Importancia Que tuvo Roger En Queen Es a nivel Vocal Porque No a nivel Cantante Solista Sino a nivel Coros Los coros De Queen No hubieran sido Tan maravillosos Si no sería Una de las bandas Que solamente Detrás de los Beach Boys En lo que tiene que ver El rock Estarían De las mejores bandas De los mejores Coros del mundo Bien de la historia Y es gracias a él Principalmente Aparte Brian tenía una voz Que se complementaba Bastante con la Poderosa voz De Roger Y la versatilidad De la voz De Freddy Entonces ahí Medio como que Encajaba todo Y Bohemian Rhapsody Es lo que es Gracias a La voz De los tres ¿No? Pero bueno A ver Roger después Si es un icono Para los fans De Queen Como De John Deacon Y todo lo demás Bien Hasta acá chicos Hasta acá Hasta acá Espero que les haya gustado Este video De preguntas y respuestas Que separe en dos Porque Si no Es una hora hablando Y no me gusta Subir videos tan largos Chicos Nos vemos En la próxima Muchas gracias Por ver este video Esperen que Tengo que abrir OBS Porque tengo que abrir Otra cosa Ahora estoy Grabando con OBS Nos vemos Hasta la próxima Chicos Adiós